Hoy domingo 8 de octubre nos dirigimos hacia la población de Florencia en el Cauca. Vamos atravesando aquí lo que es la zona del municipio de Belén. Son las vías del municipio de Belén, ya pasamos el casco urbano. Y en este momento llegamos aquí a un sector que le llaman el Cerro del Veneno. Esta montaña de aproximadamente unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pues está ubicada geográficamente en el municipio de Colón, Génova, que es el que vamos a atravesar o que estamos atravesando aquí sus vías. Y posteriormente nos dirigimos a la población de San Pablo. Sector del Señor de la Buena Esperanza. Esto es aquí un bonito mirador y un sitio de peregrinación aquí del municipio de Colón, Génova, que es San Primer Plano. El que miramos acá al fondo es la población de San Pablo. El día de hoy pues nos dirigimos a la población de Florencia en el departamento del Cauca. Después de pasar que más o menos unos 8 o 9 kilómetros desde aquí, ya llegamos al departamento del Cauca. Es el Cerro San Cristóbal. Acá tenemos el Campanas. Y este es el Púlpito. Estamos atravesando la población de San Pablo. Nos fuimos por una vía alterna. Allá está el municipio de San Pablo. Y acá tenemos el Santuario de la Virgen de la Playa. Y hacia este sector está la represa sobre el río Mayo, aquí en este mismo municipio de San Pablo de Mareño. Miren que se mira, pues por la sequía que hay en estos días, se mira que el nivel del embalse está bajo, miren. Ahí deja la huella y se mira bastante barro. Esto sabe estar hasta esta zona, sabe estar lleno. Aquí estamos en la parte donde están las compuertas de la represa sobre el río Mayo. Detrás de estas compuertas está el represamiento. Está pasando por la parte de abajo. Y se conduce hacia donde les decía, hacia el río Patía, que es donde desemboca. Las grúas, digámoslo así, que levantan cada una de las compuertas que miramos desde la parte de abajo. Acá está el embalse. Esta ya es la entrada por la parte de San Pablo, parte sur, al municipio de Florencia, en el departamento del Cauca. Después de visitar la represa, como ustedes miraron en las imágenes, ya vamos llegando aquí a esta bella población. Y ahora vamos a ir hacia la vereda Bellavista. Ya estamos en la población de Florencia, en el departamento del Cauca. Aquí ya vamos a la vereda de Bellavista. Hay sectores que están así, con placa huella y otros son destapados. Una zona cafetera, de acá del sur del Cauca. También pues una zona pues, que la verdad es conocida de estos sectores. Al momento un viaje agradable, a pesar del polvo. Pero pues, vamos aquí en la ruta. Esas son las cosas bonitas, a veces lo bueno, lo regular que trae la ruta. Y aquí ya acabamos de llegar al mirador de Bellavista. Y sí que sorprende esta bella vista. Un lugar espectacular, acá en Florencia, Cauca. Hermosísimo esto. Bajando aquí hasta esta roca. Para observar un poquito mejor estas montañas arrugaditas que las había visto desde la carretera principal. Que va sobre el borde de una montaña. Acá esto verde es el sector que le llaman Higuerones. Eso va hacia La Unión. Y si se va por acá va pues, Florencia, San Pablo. Y si continuamos por la vía nos lleva a Mercaderes. Y continuamos hacia Popayán, Cali. Y también es un desvío a la ciudad de Paz. Pero miren esta hermosura. Un hermosísimo espectáculo acá en los límites entre Nariño y el departamento del Cauca. Vale totalmente la pena venirse a dar una vueltica por acá. Detrás de estas montañitas que uno mira, área de este sector, miren que es como un oasis. Hay una quebradita, no sé cuál será la que baja por ahí. Y se mira bastantes casitas, cultivos. Y este morador que es, ya se convirtió en uno de tantos que tengo favoritos. Súper, invitadísimos a que vengan acá a Florencia, Cauca. Esta es una que le llaman Bella Vista. Esta es una que le llaman Bella Vista. Esta es una que le llaman Bella Vista. Esta es una que le llaman Bella Vista.